El rinociente viven en África y Asia. La mejor parte de los rinocientes viven en Sudáfrica. Ellos prefieren vivir en la pareja y la sabana. A veces, ellos viven en el bosque tropical, pero solamente en Asia. El rinociente tiene dos o uno cuadernos. Tienen el pejo que es muy denso. Los rinocientes son muy grandes. Ellos son cuatro mil a cientos mil libras. Los rinocientes mueren otros animales porque el rinociente es muy grande. Solamente los humanos atacan rinocientes grandes. Ellos comen las plantas. No comen otros animales. Solamente comen las plantas. El rinociente le gusta comer el césped, pero es no lo mismo que su jardín. El rinociente puede vivir por treinta y ocho a ciencuenta años. Mi padre es mejor que el rinociente. Y el rinociente puede correr a cuarenta y ocho kilómetros por hora. Los rinocientes están en el pejo de extinción. Las personas de Asia quieren el cuento del rinociente. Ellos usan el cuento para la medicina. Usan para dolores de cabeza, hemorrhagia de nasal y otros problemas. Los capedores forentos matan el rinociente para el cuerno. Cuando los capedores forentos cortan el cuento del rinociente, el rinociente hemorrhagia y mueren. En dos mil trece, treinta y ciento ochenta y ocho rinocientes mueren porque de los capedores forentos. Y en algunos lugares, el rinociente protege los rinocientes a veinte y cuatro horas. No compro el cuento del rinociente. Donar a WWF Sudáfrica. Si no tenemos los rinocientes, el iconocista está fueron de balancía. No tenemos los renuncias en el zoo. Visita www.savarelrenosciente.org www.elrenosciente.org www.savarelrenosciente.org